Amor, cuando dejo, en este cielo perfecto, el que busque por tanto tiempo, el que me hace vibrar, la piel y el espíritu. Amor, cuando dejo, en este cielo perfecto, el que yo imaginé en su allí. Es un broche cuando en mí me quedé Como tu parte de caballero Si tienes dinero a veces sí Es tu amor lo único que quiero Como cuarta con tu dinero Nuestro nombre es frente a tus amigos De buscar a los niños si los puedo Eres el ejemplo de marido Tú serías tu nombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel eres quien es tú Eres el hombre perfecto El que yo imagino en mis sueños Y de los que no hay nada más se puede ver Hoy será el año Y de los que no hay nada más se puede ver